Buenas noches, pueblo de Puerto Rico. Hoy me dirigo a todos los puertorriqueños que, al igual que yo, sienten un inmenso amor por esta bella isla. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, inspirada por la visión de nuestros padres fundadores, sentó las bases de nuestra convivencia democrática. Esa misma Carta Magna garantiza y protege los derechos del pueblo a la libre expresión y su derecho a manifestar su agrado y desagrado a las actuaciones de todos los líderes electos en el genuino ejercicio democrático de las urnas. En las últimas semanas ha sido muy doloroso para el pueblo de Puerto Rico, e igual me he sentido yo. Todos hemos vivido la ansiedad que provoca la inestabilidad y la incertidumbre. Sin embargo, esta coyuntura histórica ha presentado al mundo un pueblo que vive, que no ha perdido la capacidad de hacer valer sus derechos, un pueblo que reclama acción y que exige que los asuntos públicos sean manejados con total apego a la ley. De igual manera, hemos visto un pueblo que no ha perdido la fe y la esperanza en sus capacidades y su potencial para echar adelante. El más alto foro ha expresado, y con su decisión, el Tribunal Supremo ha dado certeza al orden de sucesión que establece la Constitución del Estado y el Resociado de Puerto Rico en el artículo 4, sección 7, y la ley número 7 del 24 de julio de 1952, según enmendada, conocida como la ley para proveer el orden, sucesión y sustitución para el cargo de gobernador. Nuestra Constitución establece un orden de sucesión para los casos en que exista una vacante permanente en el cargo de gobernador. Al estar vacante la posición del Secretario de Estado y debido a que ocupaba el cargo del Secretario de Justicia, nuestro ordenamiento legal impone en mí el deber de dirigir los destinos de este pueblo. Hoy, además de responder a un deber, respondo a un emplazamiento colectivo que exige darle estabilidad a nuestras instituciones gubernamentales, pulcritud a los procesos y participación amplia a todos los sectores en el ejercicio democrático que es la gobernanza de un pueblo. Asumo el cargo de gobernadora con la certeza de que la historia me ha traído hasta aquí sin aspiración política alguna, pero con el firme deseo de cumplir la cabalidad con nuestro pueblo. Soy budista, nunca he aspirado a un cargo político, he sido siempre una servidora pública por 32 años, he respondido a mi deber con un compromiso increíble con la justicia. Por eso, ante este enorme desafío y con Dios por delante, doy un paso al frente sin ningún otro interés que no sea servirle al pueblo como lo he hecho toda mi vida. Acepto el deber con el más alto sentido de responsabilidad y conciencia social. Estamos ante nuevos retos que no exigen un compromiso inquebrantable de gobernar con responsabilidad, con apertura y en consenso, tiempos en los que se hace aún más patente el reclamo del pueblo a exigir resultados a sus líderes. La justicia social, la educación, la salud, la seguridad, el crecimiento económico son asuntos que marcan la más alta prioridad de mis atenciones de manera inmediata al asumir este cargo. En los próximos días estaré convocando a los diversos sectores de la sociedad civil y partidos políticos, líderes comunitarios, empresariales, cívicos y religiosos, para escuchar directamente su sentir y conocer las aportaciones que tengan a bien presentar en beneficio de nuestro pueblo. De igual manera, me estaré reuniendo con los líderes de los cuerpos legislativos para tener un diálogo constructivo por el bien de Puerto Rico. Una vez completada esa radiografía y como parte de un diálogo conciliador e inclusivo, trabajaremos en todo aquello que nos une y buscaremos un consenso en todo lo que no coincidimos. Los tiempos así lo exigen. Es necesario darle estabilidad al país, certeza a los mercados y asegurar los fondos de reconstrucción. Reconozco que no fui electa por el pueblo para este cargo, sino que adviene la posición por mandato de nuestra Carta Magna. Pero vengo de ese mismo pueblo, soy producto de la escuela pública, aquí crecí, aquí me desarrollé como profesional, sé lo que es venir de abajo, sé lo que es el trabajo fuerte, sirviendo siempre de manera íntegra. Aquellos que me conocen pueden dar fe de mi compromiso inquebrantable por la justicia. Como puertorriqueña, siento un gran amor por mi país y pondré todo mi empeño y esfuerzo genuino para lograr que la isla continúe firme en su camino a la recuperación total. El momento histórico así lo manda, pues estamos ante una coyuntura donde el respeto a la voluntad del pueblo será la base de la reconstrucción de Puerto Rico. La gobernanza no es un ejercicio unilateral, requiere la participación legítima del pueblo en las decisiones, apoyado en los derechos, en las libertades y responsabilidades consagrados en la Constitución. Gobernaremos teniendo siempre como norte la justicia, la igualdad y el bienestar de todos los que habitan en esta velita isla. Les aseguro que entregaré toda mi energía y mi corazón para encaminar a Puerto Rico en una sociedad productiva donde se logre la estabilidad que todos anhelamos. Al pueblo le pido no perder la fe en la gente ni en sus capacidades. Ya han demostrado su residencia y valor ante grandes desafíos. Estoy convencida de que unir en nuestras voluntades podemos enderezar el rumbo y lograr la tan ansiada estabilidad y progreso que el pueblo merece y espera. Con la ayuda de Dios y de todos los que habitamos en esta bendita isla, así sea. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a nuestro Puerto Rico.